Soy Carlos Sánchez, escritor, los invito a que la próxima Feria del Libro Hermosillo 2015 nos acompañe con la presentación de mi más reciente publicación que lleva por título La Ciudad del Soul, Feria del Libro Hermosillo 2015, un encuentro entre las palabras, el pensamiento y las emociones. Los esperamos, esperamos contar con su asistencia. ¡Gracias!